Muy buena gente, arrancamos con este video número 5 Arrancamos capítulo 4 de Capitán América Super Soldado Capítulo 4, el viaje secreto Bueno, tengo que llegar a ese cañón Bueno, enemigos Ah, y francotiradores también Toma, creo que me dieron la rodilla Bueno, varios enemigos Tengo mis super ataques que desbloqueé en el video anterior Nada, nada, a ver si le pego por casualidad Nada Ah, es un molesto Toma, ahora sí Ahora sí puedo jugar tranquilo Bueno, ahora se caen todos Ah, desgraciado Ah, esa cosa que tenía la manguerita Son esos bastones eléctricos Yo pensé que iba a ver lanzallá O algo así Toma Huelta la nuca Otro menos Ah no, ahora sí Bueno La música sigue Escuché a alguien que se quejó Algo por acá Ahí hay uno Toma Creo A ver este camino Ah, tengo que romperlo Dijo Escuché que dijo que algo parece duro Bueno, creo que encontré eso de casualidad Ni siquiera lo tuve Ay, casi que te da el trasnido ¿Degenerado? Ah, ya cayó A ver Tengo que encontrar un par de puntos de anclaje más para romper Calculo que deben ser dos más, ¿no? Ajá ¿Qué hay por acá? No hay soldados, no hay enemigos Creo que estoy volviendo a él ¿Por qué se escucha con una cadena? Voy a cruzar acá Otro cable Hay que contar a eso El cable Ahí está O sea, me estoy abriendo camino rompiendo eso Dos menos Uno más bastará Dos más bastará No sé cómo le ¿Por qué se salió ese container? No sé cómo le pegué al de arriba Pero le pegué Está acudiendo lindo Toma Sí, van a ver Están todos mareados Bueno, menos estos dos Uy, no se le corruptó los dos Toma Lo esquivó justo, eh Tirándose a patada Sali esquivando Toma, toma Toma Quedan estos dos, creo, nomás Dame el escudo Que te cubrí Toma ¿Y vos qué? Toma 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 Solta el escudo Toma Toma Papeles Expedientes A 10 puntos Ah, creo que esos puntos que me dan son los que Uh Creo que hay un grandote por acá Ah, ahí está Parece como si estuviese arrastrando algo Me suena mucho a No sé bien el nombre Lo de Resident Evil 5 Los que van con el hacha Esas que son como verdugos Me suena mucho a eso El sonido ese ¿Por qué gruña? Está quieto ¿Qué te hace? Lo importante Eso es todo lo que lo sujeta O sea que si lo agarro Ah, mira Le puedo usar su arma Esto es lo que yo quería hoy Pero la quería usar yo Hay un francotirador arriba Bueno, cayó Ah, ya hay un francotirador Creo que ya está Ya no puedo usar más el arma Listo O sea, si o si le tengo que tirar el cudo Voltearlo de cerca no sirve Eh, no sé qué relación tenía eso con esa torre Pero Ahí se acaban sus defensas aéreas del arbalcán Debo encontrar un radio y dar luz verde Tengo que ir para arriba Sé que este capítulo es corto Así que Eh, en este video seguramente voy a hacer Capítulo 4 y 5 Porque entre los dos Poner Forman un video Formaría un video de cerca de media hora O menos Así que Este capítulo va a ser Eh Bueno, no capítulo Capítulo son los Bueno, este video va a ser doble capítulo Algo así sería A ver si lo puedo pegar Toma Ahora sí Corriendo para arriba Ya has perdido, americano Mata uno de los nuestros Y habrá dos para sustituirlo Eh Nadie puede superar eso Rincón, realmente contigo Te mataré rápidamente Claro, claro Ya se me hacía conocida esa frase Esa es la frase de 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 La hidra Cortá una cabeza Y van a Surgir dos más para sustituirlas Claro Se me hizo conocida la frase Está pensando quién se la robó Pero no Es una frase Incónica de ellos Porque son hidras Repito Los invasores pueden entrar Recibido Justo a tiempo Bueno, ahora entran los aliados Capitán Peggy Soy Falsworth Hemos oído la transmisión Falsworth Seguro que has destruido No No ¿Qué ves? Ojalá lo supiera Uh, mirá Le Le dije al otro Que se manden Repancho Retranquilo Que ya estaba todo despejado Y ahí Llegaba el avión Y ahí salió Una super arma Están lanzando algo nuevo Más máquinas infernales No sé Negativo Seguimos adelante Pero la batería Apunta con un radar Y a eso sí que llego Apunta con un radar Eh, no sé Tengo que ir a hacer algo Por ese lado Pero no sé Qué tengo que hacer Vieron Acá terminó el capítulo Cuatro Y arrancó el cinco Capítulo cinco Grande y rojo Si puedo destrozar la antena La batería disparará hacia atrás Ah, pero tenía una Los invasores tendrán una oportunidad Tenía un buen atajo Pero esa Lo con toda la escena, eh Zap, pirueta El americano Tomá El que te estudia con la mano Tomá, reventé todo Tomá, reventé todo Porque soy el capitán Revienta todo El capitán piruetas Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom 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 Se me cagó Luistra Instinto Eh, y ahora Buah, son una rebanda Ah, que me quejo Si yo estoy Invadiendo su base Un tacho A ver cuántos tachos Voy con este Ah, no me contó Ese tacho Como un explosivo ¿Qué? Te metes adelante No veo que quiero destruir Esa Vamos a decir Computadora Antigua Yo creo que Le reé a eso Con el escudo Creo que más se cayó Cuando aventé El escudo Creo que sin querer Lo toqué con el codo Yo me mando acá Si es acá Es acá Y si no Bueno Me voy a tener que volver ¿Pirueta? ¿Hago pirueta acá? ¿Qué hago? ¿Subo? ¿Puedo subir? No Ya sabía Me estoy equivocando de camino A menos que No, creo que me equivoqué de camino Así que vamos a Ir ¿Para dónde vienen estos soldados? Me la dio Me la dio ¡Ay! Ataque a otro Preparado RB y X ¿No sabes que eso Solamente me va a comer Una barra? ¿Está acá? Tengo que colocar Un explosivo ¿Dónde carajo Meto el explosivo? Las vigas Algún lado que me marque Acá Ay Le erró la escalera Acá me marca ¿Será acá? A ver Sí Ahí está poniendo el C4 Llego a subir Esto parece un ascensor Ajá Ahí está bajando el ascensor recién ¿Se bajó? ¿Está bajando? ¿No se ve nada? No se ve nada ¿Se escucha? Pero no Creo que ahí vi un reflejo ¿Por dónde voy? Ah Esto comunicaba también Ah Mirá Ahí bajo un Ahora sí me marcó una barra Hoy no me marcaba No sé por qué Ahora sí Capaz que tenía que hacer Si o si directamente eso Poner la El C4 Para que me active Eso Mucho peso Sobre esa vida Ah Más bombas Tengo Tengo ¿Quién es ese? Así Ahora vas a conocer Lo que es bueno Mírate Si yo en mi vulgar Como tu país ¿Ah? Te pareces a todos los fanáticos Que he matado esta noche Bueno Asasino Soy el varón extracto El varón ¿El varón quién? Y te voy a matar A ti Ese debe tener problema Porque no se puede A menos que sea derecho No Esperá No La derecha no le funciona A menos que sea zurdo Si no No se puede auto complacer Oh Capaz que lo intentó Y se la Se la estrujo toda Ahora vas a ver Manco ¿Cuánto? No tienes ni idea Ah es un jefe Uy Creo que esto vendría a ser El primer jefe del juego Porque es el primero Que tiene barra Los grandotes Pensé que eran jefe Pero no No tenía barra Y estaban repetidos ¿Qué fue eso? Pero en lo primero Tengo que saber Cómo ataca Capaz que en la primera Me sale mal Y en la segunda O otro intento después Lo puedo derrotar Bueno Voy aprendiendo Mientras peleo Toma Toma Pelado Malvado Toma Ay Hay secuencia Voy a desacostar el lado O sea Una pelea Y tengo que apretar la secuencia Dijo ¿Alguien gritó que me quiten el escudo? Creo que escuché eso Secuencia Secuencia A ver Ah no Nada A mí no me das expresiones Toma Se le doy una expresión a vos Toma Toma Ahora vení vos Doctor No sé La I Toma 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 No se está quedé No le queda nada No le queda nada Ahora le queda Me da el menos La B Ya está Ya está La X Terminamos Terminamos Toma pelado No le queda el pelado La I Ah sí Ah no Bué No perdona a nadie Capitán América Lo tiró el pelado De carajo Eh Queda acá Ya que estoy ¡Ay! Listo Eso sí cuenta 120 de 500 objetos explotados Y acá Listo ¿Para la música o no para? Eh ¿Y el pelado? El pelado tendría que estar por ahí abajo Toma Ah Por eso no paraba la música ¿Este es el ascensor? Ah no Tengo que ir para allá No entiendo para qué dijeron el ascensor Ah Claro En el ascensor llegó el pelado Yo pensé que yo me tenía que subir el ascensor Punto de control Ahí está la antena Tengo que poner explosivos en la antena del radar No puedo arriesgarme a que sobreviva Ajá Ahí va el avión mío Va de mis aliados Calculo que en esta ya me tiene que salir No sé Capaz que me quede callado directamente porque tengo que concentrarme ¿A esta parte? No, a esta parte ya la calé bastante fácil Pasa que ahora va a volver el pelado y el pelado se pone regresivo Ya perdí la cuenta cuántas veces perdí contra el pelado Vienen con muchos soldados esta vez Sí, ahora al otro lado pero lo que pasa es que ahora me van a dejar con poca salud Ahora tengo que recuperar salud antes que venga el pelado Sí, la última carga espera que recupere salud y después me pongo ahí Porque si me llego a poner ahora estoy condenado Echa onda la primera vez me mandé de una no recupero nada vino el pelado me hizo cagar sin más ¡Oh, cerdo! A por él Sí, el enfrentamiento y ahora me voy a concentrar más en pelear así que muy probable que me hable Tomá 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 ¡El pecho! Ahí sale Estoy cazando bastante la mano Tomá Estoy cazando la mano de metal Estoy cazando bastante la mano pero después se pone más complicado O sea tengo que estoy aprendiendo prácticamente durante no sé cuánto tiempo a derrotar a este porque viene con sus ayudantes Ajá Ajá Síganme Síganme Vengan Vengan Tomá Tomá Dale Forro Tomá Síganme 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 Así lo separo Divide y conquistarás ¡Ay! Me agarró Saca mucho eso Nada ¡Ah! Ajá ¿Cómo me estoy conteniendo de insultar? Tomá 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 como explosivo para sacarle más daño pero me jodió La X de nuevo Bueno Puede ser que en ésta salga eh ¡Ay! Vino uno con un rifle Puede ser que en ésta salga tiene muy poca vida Tomá Tomá Le pegaron su 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 compa ¡Listo! Listo Ya está Secuencia ¿Seqüencia viene Secuencia? ¡La ve! ¡La ve! ¡La ve! ¡La ve! Tomá ¡Es tu cara! ¿Quién va Alector ejecutado. Sigue teniendo salud ese. Creo que tengo que derrotar a sus soldados también. O sea, el tiempo está corriendo. No sé si lo derroté del todo. No me dejó agarrar, no me dejó hacer nada. Vamos a ver qué pasa una vez que derrote a sus soldados. Toma. ¿Puedo poner una carga todavía? Por fin lo pude derrotar al pelado ese. La última bomba. Ajá, ¿y para dónde corro yo ahora? Estoy en una torre. Voy a empezar a aplatar todo. No sé si pude salir. Vale, salí rápido. No sé cómo hice. Y nos vemos, pelado. Te quedaste en la explosión. ¿Y ahora? Ah, estaba comunicado con eso, me parece, porque se está quemando todo. ¿Y ahora qué sigue? Ahí va el avión. Bueno, iba a decir que iba a salvo, pero no iba a salvo un carajo. Chau, avióncito. Chau, compañero. Se supone que yo fui a hacer... Ahí cayeron dos, tres, cuatro. Cuatro paracaidistas. Cinco. ¡Ah, salió el pelado! Sigue con vida. ¡No! Toque de la maldad. No sé de qué altura... ¡Ah! Cayó noqueado el Capitán América. Cayó noqueado, se le vio en la cara. O sea, el pelado me noqueó. Yo era caí noqueado del piso. O sea, voy a caer todo flojito. Ahí está el pelado. Supongo que me desperté antes, ¿no? No. Ah, no, despertamos lo mismo tiempo, me parece. Bueno, aunque el pelado parece más hecho pelota. ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué carajos es eso? ¡Uy! No me digas que otro voz continuado... ...al pelado. Logro completado. Operativo. ¿Qué está pasando acá ahora? ¿Qué está pasando si a mí recién estaba con un robot que me revolvió? Señor robot. Ese es el doctor Armin, creo. ¡Eh! ¡Mi escudo! ¡Ay! Bueno, no pares nada. Seguí asustándome, si querés. Con esas piernas. Hola. Ah, déjame, me está conociendo con la minita esa. Qué bien que se haya despertado a tiempo para que le enseñe las instalaciones de mi laboratorio. Allá le están enseñando las instalaciones. Bueno, esta... Está al lado. Me temo que antes estaba un poco ansioso. Cruz de hierro se llama. Bueno, creo que el robot ese me bloqueó y me secuestraron. ¡Epa! ¡Qué mal evocado soy! Capitán, esta es Madame Hydra. Madame Hydra. La teniente de mayor rango. Lo vamos conociendo. En la zona de detención. Supongo que nunca habrá conocido a una mujer tan poderosa en su mezquino ejército. Dale. Está bien, pero... ¡Dale! ¡Deja de golpearme, hermana! ¿No estamos conversando bien? O sea que en ese lapso me sacaron sangre y todo. ¿Qué se supone que tiene ahí una radio portátil? Deberíamos ser aliados. Aliados, sé que tenés el tercer acto. ¿Dónde tenés el tercer acto? No me digas que lo tienen el tercer acto, metido. ¡No, eh! ¡Eh! ¡Deja de sacar mi sangre! Ah, no, creo que me puso un suero. Sí, creo que me anestesió. El fallecido doctor Erschkev era un hombre brillante. He trabajado para recrear su suero del supersoldado usando notas y muestras de la sangre de cráneo rojo. Pero son sus primeros intentos y mis resultados han... fracasado. A ver... Pero ahora, con su amable cooperación... O sea que ahí está replicando el suero o... Parecen cápsulas. Supongo que sabe que ha sobrevivido tanto porque quería poner a prueba sus capacidades. O está replicando el experimento más que... Que el suero. O sea, ella tiene una especie de suero, pero lo tiene que probar, ¿no? ¿Qué? Ah, sí. No, dejame con ella, ahí. Gortiva. Voy a sacarme la sangre y que ella me saque un poquito más de ADN. ¿Que me va a sacar el ADN? Yo te sigo. Ajá, pantalla de carga muy larga. Señor, no veo nada. Ah, esta escena. Acaba de terminar el capítulo. Nos veremos muy pronto. Mientras tanto, tengo que atender a... Ah, te gustan los juegos rudos, ¿no? No quiero que sus amigos crean que no les hago caso. Haceme caso a mí y me dejaste atado acá. No le importa que los destrocemos. ¡Otra vez! ¿Por qué me cago golpeando? Estoy atado o me cago golpeando. Y acá yo me quedo atado. Ya me puedo liberar. ¿Sí? Y los pies, listo. Pero en los pies no me hizo apretar secuencia. Bueno, ya está. Ya me liberé. Y hasta acá dejamos este capítulo ya liberado. Porque ya después arranca el capítulo 6. Sí, capítulo 6. Este es el fin del capítulo 5, que ya ni recuerdo el nombre. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video, que será el video número 5 o 6. Ya me perdí, la verdad, estoy perdido. Y bueno, sin más que decir, nos veremos en la próxima. ¡Suscríbete! Gracias.